Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del Fiat 500 más exclusivo que es este espiagina de Gianni Agnelli y que está en penta y bueno, como sabemos será el automóvil playero del que disfrutaba Gianni Agnelli en sus casas veranías y del que solo existió otro idéntico y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos Gianni Agnelli fue uno de los hombres más poderosos de Europa y por supuesto de Italia, bueno, de su posición como principal accionista y patrón de la marca Fiat podría decirse que lo que tenía todo y en aquel todo se incluyen algunos de los automóviles más exclusivos hecho a medida para él y bueno, desde variantes que nunca han existido de los Fiat hasta Ferrari o Lancia exclusivos pero también otros coches menos ostentosos pero que se transformaron en iconos como este Fiat 500 espiagina realizado por el carrocero Mario Boano y bueno, en 1958 la familia Agnelli que hoy en día continúa siendo dueño de la marca Fiat que hoy en día es del grupo Fiat que hoy en día es Estelantis necesitaba un automóvil práctico y al mismo tiempo glamuroso para su desplazamiento durante la vacación en Vía Leopolda a su magnífica residencia Francia en Villefranche Surmer y bueno, Agnelli encargó dos automóviles al famoso diseñador Mario Boano que por ese entonces trabajaba en carrocería Gia y bueno, en su construcción se empleó el chasis de cada uno de los componentes mecánicos del pequeño Fiat Nuevo 500 y el resultado fue algo que nunca se había visto en el mundo automotriz que creó una escuela y bueno este coche, este automóvil playero presentaba una mezcla de estilo entre la náutica y el mundo del coche una idea que unos años después siguieron utilizando muchos carroceros sobre todo tipo de vehículos pero principalmente Fiat y bueno este modelo está construido a mano con abundancia de moldura de madera, remate en aluminio, asientos frontales, tejido a mano en ratán y un gigantesco sofá posterior de terciopelo y bueno, su silueta recuerda al de un casco de un barco y su elegancia es completamente intudable y bueno, el segundo Spagina de Boano, o sea, el segundo Spagina de Boano se entregó a otro poderoso hombre de aquel entonces, el armador griego Aristóteles Onassis que lo conducía personalmente para llevar a sus ilustres invitados hacia su impresionante yate el Cristina, bueno, en la foto superior se puede verse a Onassis nada menos que y en la parte posterior nada menos que bueno, se puede ver en la parte de su en la foto superior se puede verse a Onassis conduciendo este coche con Winston Churchill a su parte a su derecha y en la parte posterior nada menos que María Calas y la esposa de Churchill y bueno el que el que sale a subasta en Sotervis perteneció precisamente a Agnelli y se cree y se piensa que es el único de los dos de las dos unidades que hoy en día están y bueno este automóvil fue regalado al conductor de Agnelli Bernardino Ayaza en 1973 y un año después se lo vendió a Mario Rossi bueno, fue descubierto recientemente por un destacado coleccionista de Turín en un estado en un estado bastante original y sin restaurar por lo que pudo exhibirse en el concorso de Eleganza Vila del Este en 2018 y bueno, ahora la compañía Art en Sotervis lo saca a subasta precisamente en París con un precio estimado de 270.000 y 290.000 euros y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao 2 veces ¡hhh! Más una aventura